de la unidad de mantenimiento del orden recuperó las instalaciones de catedral metropolitana. En horas de la tarde de ayer un grupo de supuestos ex combatientes del FMLN ingresaron al templo, pero a eso de las diez de la noche se les obligó a abandonar la catedral. Por favor se me salen y saquen sus cosas que tienen allí para afuera, ahí está la calle, ahí se pueden manifestar y se salen porque tenemos orden estricta del padre, y hay órdenes de arriba también para que se salgan porque ustedes están usurpando, y es lamentable. Los manifestantes se retiraron, pero aseguraron que continuarán con sus protestas exigiendo la aprobación de la ley de veteranos.